Hola, bienvenidos a otro capítulo de Community Voices, yo soy Aida y formo parte del equipo de las redes sociales de JD Finish Line y seguimos celebrando Latinx Heritage Month, esta semana tenemos otra invitada súper especial, con nosotros está la creadora de contenido y CEO de Osasa Fashion, Daniela Sanguinetti. Gracias por estar aquí, Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Aida por invitarme, estoy muy contenta de ser parte de estas entrevistas que hacen ustedes, estoy feliz. Me encanta, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, para comenzar, perdón, adelante. No, te iba a decir, gracias por invitarme. Para comenzar hoy, vamos a comenzar con una pregunta súper básica, ¿qué significa para ti el Latinx Heritage Month? Bueno, para mí es un mes en el cual nosotros, los latinos, pues es como que nos reconocemos los unos a los otros y reconocemos lo que es nuestra cultura, celebramos nuestra cultura, nuestras raíces. Entonces, es como darle un highlight más especial en el año a personas como nosotros, pero me parece que también es como nosotros nos celebramos siempre, no es nada más en un mes, pero es bonito saber que hay un mes dedicado a nosotros. Me encanta, sí, y siento lo mismo que, siento que todos los latinos somos súper orgullosos de nuestro heritage, de nuestra herencia, de nuestras raíces, y siempre lo pasamos como diciéndolo a todo el mundo, hablando sobre nuestros países, nuestras culturas. Pero, de acuerdo contigo, que es muy bonito tener un mes dedicado a nosotros. Sí, yo siento que como que los latinos siempre, o sea, fuimos como educados con mucha calidez, o sea, con mucho calor, con mucho como, no sé, no sé, siento que con mucho también favor, y es como, es imposible para nosotros no sentirnos orgullosos o no querer expresar y explicarle a las otras personas que no conocen nada de nuestra cultura, y que sepan un poquito más. Es como que quiero que sepas lo que es mi país, quiero que sepas lo que es mi cultura. Sí, total, totalmente de acuerdo y me encanta. Para continuar, ¿cómo ha afectado el ser Latinx a tu creación de contenido? En el sentido de que has enfrentado dificultades o te ha habilitado la manera en la que haces contenido de alguna manera. Y también, ¿cómo ha impactado el ser Latinx a tu marca de moda, o sea, fashion? Bueno, en realidad, cuando yo vivía en Perú, definitivamente no me sentía afectada para nada por ser latina, pero cuando me mudé aquí, sí me comencé a notar, sí comencé a notar que siempre hay como una preferencia ante los influencers o los diseñadores americanos, europeos, más que al latino, ¿no? Como que no nos dan esa oportunidad a veces de, como que no nos dan el chance, no creen tanto en nosotros, o no sé qué es, que se hace más difícil. Entonces yo, para mí ha sido un cambio, un shock total de venirme de Perú, donde todos, básicamente, o sea, no hay ninguna competencia en ese sentido, y es como, nos alonamos los unos a los otros de la misma manera, y venir aquí, y es como, me es el doble difícil o el triple difícil conseguir algo que de repente en Perú sería muy fácil, ¿no? Y, ¿cuál era la segunda pregunta? Ay, perdón, ¿te ha habilitado de alguna manera el ser latinx a crear contenido? O, no sé, si hablar español o algo así, o... Bueno, para mí, o sea, yo considero un plus hablar español y hablar inglés, me parece que es algo que mucha gente, la gente debería considerar como algo como positivo, ¿no? Pero sí me sentí un poco más obligada aquí a hacer mis stories, o hacer mis cosas, mi contenido en inglés, por lo mismo de que, o sea, no, digamos, no tenemos la misma oportunidad que tienen los americanos, o sea, es como que tenemos que cambiar un poco nuestra forma de ser, como para encajar, y eso no es algo que me encante, es algo que siento, no, ¿por qué? O sea, que hay tanto latino en Estados Unidos, hay tanto market, porque no tenemos la oportunidad de seguir siendo nosotros mismos, sin vernos obligados a cambiar, para encajar, para que por ahí nos escoja. Sí, completamente. Y también, para agregarle a eso, ¿ha impactado ser latinx a tu marca de moda aquí en Estados Unidos? Aquí en Estados Unidos, te voy a ser honesta, yo toda la vida vendí en Perú mi marca de ropa, toda la vida vendí en Perú, y yo siempre sentí muchísimo miedo de pensar en tan solo traer la marca a Estados Unidos, siempre tuve como ese, siempre algo me frenó, y era obviamente el pensamiento detrás de, no sé cómo lo van a recibir, va a ser mucho más difícil para mí encajar, va a ser mucho más difícil para mí competir con una marca americana, para mí siempre fue un no. Entonces, recién este año, o sea, me he decidido también porque soy más grande, y ya creo en mí, y creo en toda la influencia latina que existe en el mundo, y que existió toda la vida, y recién voy a dar el paso de probar, y de traer la marca aquí, y de ver qué pasa, pero sin miedo. O sea, yo siempre he tenido ese miedo que se ha generado, obviamente, por las circunstancias de siempre, ¿no? Sí. Sí, tiene sentido. ¿Cuándo te mudaste para acá? Nada más por curiosidad. Me mudé por, hace tres años, en el 2019, me mudé por segunda vez, porque por primera vez me mudé en el 2013 para ir a FITM, a un fashion school, aquí en Los Ángeles. Entonces, estuve dos años aquí, me regresé a Perú, con mi marca y todo, y en el 2019 regresé aquí. Ok, claro. Sí, es muy impactante cuando uno llega, no sé, te entiendo completamente, porque yo nací en Estados Unidos, pero viví siempre entre Estados Unidos y Venezuela, y siempre sentí que, obviamente aquí, siempre uno lo ven como latino, primero, pero también yo vivía como que la dificultad de que me... Que no encajabas en ningún lado. Exacto. Entonces siempre era difícil, pero te entiendo. ¿Qué opinas tú sobre la representación de la comunidad latinax en la industria de la moda? Me encantaría que tuviéramos más exposure, me encantaría que la gente confiara más en nosotros, que nos dieran más oportunidades, siento que obviamente es un porcentaje muy bajo de los latinos que la han hecho en la moda mundialmente, digamos, que siempre se hablan de marcas italianas, de marcas americanas, de diseñadores, así como... O sea, son como los diseñadores clásicos de toda la vida y no existe esa misma oportunidad para el latino. Y el latino tiene mucho flavor, tiene mucha creatividad, tiene mucho color. O sea, ¿por qué no darle paso a eso también? ¿No? Sí, es verdad. Y también en términos de modelaje y cosas así, ¿se ven muchas latinas de representación en ese sentido? ¿O no mucho? No, yo siento que no. Incluso también actrices, actores, o sea, hay un porcentaje muy chiquitito de los actores o las actrices latinas, ¿no? Que tienen estas puertas abiertas para Hollywood al igual que los americanos. O sea, siento que en todas las... Yo creo que en todas las industrias siempre somos minoría y es porque simplemente... Y no porque no seamos buenos, no porque no tengamos talento, no porque no lo podamos hacer, sino porque no nos dan la oportunidad. Sí, es verdad. Hoy donaremos una cierta cantidad, cinco mil dólares para el Hispanic Heritage Foundation en tu nombre. Estamos súper emocionados y queríamos preguntar si puedes hablarnos un poquito sobre la organización porque la escogiste. Bueno, yo la escogí porque en esa organización me encanta el hecho de que ellos empoderan al latino, los conectan, conectan a los latinos con la comunidad, los conectan con incluso workspaces, los conectan con oportunidades. Es como que los motivan a tomar el paso de, oye, confía en ti, crea en ti y te voy a conectar con las personas adecuadas para surgir, porque creo que es el problema que siempre tenemos nosotros los latinos, como que tenemos muchas ideas, queremos hacer muchas cosas, pero al final es como el miedo a lo voy a lograr o no porque me dan la oportunidad o no. Entonces, este charity me encanta porque conecta a las personas, une a la gente, no tiene nada más una meta que es de, no sé, ayudar a tal persona, ayudar a, a esto otro, es más como una unión y la unión hace la fuerza. Claro, empoderar a la gente es demasiado importante y hacer que el latino, como hemos dicho, que a veces nos sentimos que no somos representados, darnos como que el poder de poder salir y, y como que exigir eso, pues. Sí, en conjunto, y como que unirte con personas que pasan lo mismo que tú, que, que piensan igual que tú y que les pasan las mismas cosas. Yo siento que no hay nada más importante, o sea, nada que te enriquezca más como persona y que te haga como más seguro de ti mismo que conectar con otras personas, que hablar con gente, que conversar. Para mí la conversación, así sea, que estás en un tren yéndote a San Diego y te encuentras con una persona latina y comienzas a hablar de lo que sea, siempre las conversaciones te enriquecen al 100% y te llevan a, y te abren las puertas. Y eso es lo que a mí me gusta de este charity, porque te conecta con la gente y eso para mí es valiosísimo. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente, Daniela, y a todos los que han estado viendo este capítulo también. Recuerden que pueden donar al Hispanic Heritage Foundation también a través de nuestro programa de la Altad Status y nosotros seguiremos celebrando el Latinx Heritage Month en las semanas que vienen. O sea, que sigan pendientes en el demás contenido que tengamos. Pero muchísimas gracias, Daniela. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Espero que sigamos empoderando a todos los latinos. Sí.